Este jueves, comienza la exposición Greatest Hits Grandes Éxitos del artista Urbano Vansky en la Galería La Zinc de Londres. A pesar de esto, las primeras ventas ya dejan ver el interés general del público en las obras del artista cuya identidad seguimos sin confirmar, y aunque existen teorías aún no lo podemos asegurar. Los clientes VIP de la Galería Londinense tuvieron acceso a la muestra el martes pasado, dos días antes de la apertura oficial de la exposición. De acuerdo con la información publicada en el diario The Art New Paper por parte del dueño de la Zinc, Steve Lazarides, tres pinturas ya fueron adquiridas, sumando ganancias de entre 500 mil y un millón y medio de libras, es decir 1,6 millones de euros. Lazaridis es un personaje clave en el despunte del artista originario de Bristol, aunque actualmente apenas mantiene en relación. Foto, White Walls No todas las obras que se exhiben en la Galería de Londres se encuentran a la venta, pero Steve estima que pinturas como Media AdWare 2006 o Show The Monet 2005 alcancen un valor aproximado de 5,6 millones de euros. Hasta ahora el precio más elevado que alguien ha pagado en una subasta por un Bansky es de 970.000 de libras esterlinas en Nueva York en 2008, es decir, un millón de euros. La obra fue una pintura del artista Damien Ears, grabada por el artista anónimo, Media AdWare 2006, Bansky. Imagen vía Street Art, Today, obra de Damien Ears, grabada por Bansky. Foto, Canvas Art Rocks De acuerdo a información del jefe de arte contemporáneo de la Casa de Subastas Británica Bonhams, los compradores más tempranos de arte de Bansky son personas que crecieron entre grafitis, hip-hop y patinetas, mientras que los actuales son coleccionalistas de arte contemporáneo. Es justo en este momento de la historia del mercado del arte que las obras de Bansky adquirieron su mayor valor, gracias a obras como Love Now, 2003, o Stop and Search, 2007. Stop and Search, 2007, Bansky, imagen vía Kuhn ZT Gallery. Por si tienes la fortuna de estar en Londres las próximas semanas, Greatest Hits podrá visitarse entre el 12 de julio y el 25 de agosto. ¿Cuál es tu obra favorita de Bansky? Podría interesarte, el hotel de Bansky frente a la barrera israelí en Palestina después de medio siglo. Kubrick explica el final de, 2001, Odisea en el espacio, Lego Playtime de verano 2018 en el Papalote Museo del Niño y Oriette Valentini correctora de estilo.